No te he venido en mi vida, necesito saber por qué te necesito cada día Nadie mi año puede hacer que fuera mío, y si te lo paso a pasito ya no eres mi vida Tanto que yo ya he luchado, estoy muy simple, pero no tengo para esperar de lo que deberé ser Pero en mi acto el día temprano, no quiero creer, pero en mi lado no será lo que tú querés Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida De lo que toca vivir, no quiero verte siempre y me quedó no mire nunca Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida De lo que toca vivir, no quiero verte siempre y me quedó no mire nunca Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida Yo te quiero ver amor, siempre a mi lado viento, como sonrío y siento que me acaricia a tu vida